Hola Gordon. Hola Cindia. Bueno, cuéntanos un poco lo que hemos estado haciendo. Bueno, hemos pasado como una hora en el mercado de los miércoles, que se llama el miércoles, ¿no? Y hemos comprado unos pantalones para mi hermana. O Cindia ha comprado unos pantalones para mi hermana. Y hemos grabado un poco de los puestos y hemos comido media naranja. Mandarina. Mandarina. Y que rica. Y nada más, ¿no? ¿Y esta mañana qué has hecho, Gordon? Bueno, esta mañana he hecho una cosa por primera vez, que fue ir a un gimnasio solo. Hay un gimnasio cerca de la casa de los padres de Cindia. Y a mí me gusta... Tengo que hacer mi ejercicio cada día. Entonces... Venga, dilo. ¿Eh? Dilo. No, no, no. Que tenía que ir al gimnasio. Perdón. P90X. Que hemos mencionado P90X antes, Cindia. No es importante mencionarlo otra vez. Vale. Vale. Entonces, pero lo que he hecho... Fuimos al gimnasio ayer o... Ayer, sí. Ayer. Y la chica en la recepción dijo que si yo podría pagar nueve euros... ¿Sabes? Simplemente, si quiero entrar, tengo que pagar nueve euros. Pero que podría pagar por internet a un precio... Con un descuento. Pero eso es si quieres ir días sueltos. Días sueltos. Es que... Es que yo no quiero tener... Pagar mensualmente. Estoy aquí una semana. Solamente quería pagar... Bueno, por tres días. Pues hay una página que se llama INGYM. Entonces, INGYM.com. Y es una página española. Y en esa página, tú puedes escoger el gimnasio. Y luego pagar por... Con PayPal o con tu tarjeta de crédito. Me costó... ¿O débito? O débito, sí. Me costó 6,90. Entonces... Son como... ¿Cuántas libras? ¿Cinco libras y algo? ¿Seis libras? Seis libras. Algo así. ¿Sí? Por un día. Que está bien. Y te dan un código y simplemente entregas el código en la recepción del gimnasio y entras. Y es muy simple. Muy simple. Y me ha gustado. Pero tengo que decir que en el gimnasio he sido el más feo y el más delgado y el menos... La persona menos de moda. Pero seguro que eras el más inglés. Más inglés. Que no había... Ninguna persona más inglés que yo. Eh... Pero es que la gente allí en el gimnasio... Lleva ropa... Pero ropa de... De moda. De moda. Y todos tienen aquí un... Como una cosa para medir... Los latidos del corazón. Y las calorías que queman. Y yo con un... Una camiseta de dos euros de... De una tienda. Y... Bueno. Pero no pasa nada. Me gustó. Me gustó. Y creo que mañana voy a volver. Entonces... ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!